En la época de lluvia, sube a las tierras altas en donde se encuentran los ranchos de ordeña, provistos de agua almacenada en los jagüeyes o presas. Después de las lluvias, los rancheros bajan el ganado a pastar a las zonas intermedias, donde aún quedan restos de humedad. Al final de la temporada, en tiempo de secas, el ganado llega a las partes bajas con fuentes de agua. Entonces en este queso no se permite el uso de alimentos balanceados, de otro tipo de forrajes, y ni mucho menos algún aditivo, ni elementos químicos. ¡Reina! 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 ¿Se paró mi hija? Aquí se paró ella. ¡Vaíde a ti! ¡Vaíde a ti! ¡Vaíde! No, no, no. No, no, no. Sin tratar de entrar cuáles son las bases para que ese queso se siga produciendo, hay que entrar de lleno a lo que es la vida ranchera, la vida en los ranchos, las condiciones de vida en los ranchos. Rubén Álvarez y Esteban Barragán nos guían por los difíciles caminos de la Sierra de Jalmich, una zona cultural homogénea situada en la frontera de los estados de Jalisco y Michoacán. Esteban, investigador del Colegio de Michoacán, tiene una visión peculiar de la vida y la cultura ranchera. Descendiente de una familia con ondas raíces en la tradición ranchera, dejó el rancho por la vida universitaria, pero solo para más tarde volver a este universo tan suyo con otra mirada. Su padre, sus hermanos y sus parientes siguen viviendo aquí, haciendo queso. Entonces, desde que usted se acuerda, mi abuelo hacía queso. Sí. Con el ganado de su papá. Sí, desde que yo me acuerdo, sí. ¿Y cuándo empezó usted a trabajar en el rancho, a hacerse cargo? No, ya cuando estábamos puestos en la casa, estábamos chiquillos todos, pero yo tenía por ahí unos nueve, como nueve o diez años, pero por ahí así ya empecé a ser el vaquero. A tener becerrillos flacos y darles pues el machito a fuerza, había que atacarles sobre los jupitos con un heldero y a ver que le fregaban a un heldero a mordidas. Los que están como asociados en términos de ponerle un poco de capital para poder comprar el queso. Conocedores de la problemática del queso, un equipo de profesionales integrado por el propio Esteban, Rubén y la doctora Patricia Chombo, estudian desde hace seis años esta realidad y buscan soluciones con los mismos productores de queso para evitar que la tradición muera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como a la hora ya se puede asentar, ya se vaya sola sentando ya nomás pues para quitarle el suero y ponerle escurrir para que ya sea la queso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien decía, es el parmesano de México, yo diría es el gran apadano, pero la forma de elaboración es diferente. Al que más se parece es al salerso, un queso francés, pero por las características del medio ambiente, del clima, del alimento del ganado, del tipo de ganado, es lo que le da ese sabor, esa textura diferente. Y por lo mismo lo hace irrepetible en otras condiciones y lo hace único. Para nosotros no es difícil hacerlo, claro, para otra persona sí es muy difícil porque lleva un afinamiento desde el ordeño, lo que es el cuajar, el madurar, luego pasamos a la sala de afinación, etc. Y lleva un largo proceso como de seis meses y entonces ahí hay que tener paciencia, hay que tenerle mucho amor al trabajo para poderlo sacar, para que sea un trabajo bien hecho, un trabajo bien ordenadito y que dé un buen sabor como el tequila. Entre más lo añejamos, mejor sale. El potencial más fuerte que tiene de calidad este queso es su capacidad de maduración.